...que me parece una cuestión nada más improvisada, una situación que nada más mientras, así lo siento yo, a lo mejor estoy equivocada y a lo mejor me van a volver a llamar pendeja, pero así lo siento yo, que es mientras yo me vaya. Porque solo exactamente el tiempo que nos falta estar en la legislatura, de alguna forma esperando que las aguas se calmen para que el señor se vaya de vacaciones y realmente tranquilamente hacer lo que siempre ha estado haciendo, como las actitudes que ahorita vemos. Fue durante la comparecencia del secretario de Salud Estatal, Ernesto Ávila, el pasado 14 de agosto, que la legisladora fue insultada frente a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Doblemente agredida. Todas las diputadas, y más mi compañera, la diputada Rocio Sáenz. No se vale que estemos aquí con las hipocresías de estar sacando estas cosas y no se haya manifestado el Congreso en contra de la agresión que recibió bien. Y no pueden decir que no saben lo que no saben, ahí están las grabaciones, no estamos inventando eso. Y el hecho de que le digan a una compañera una grosería cuando está cumpliendo con su trabajo, a nosotros no sabemos más.